Desde el 7 de octubre, todos los días en los medios que verdaderamente buscan la verdad, vemos imágenes desgarradoras que provienen desde Palestina y particularmente desde Gaza. Pero esto no partió el 7 de octubre. En el próximo capítulo de Ventana a Palestina, estaremos hablando sobre la historia de este territorio y cómo ha cambiado en los últimos 120 años, no solo su configuración geográfica, sino que además la vida de todas y todos sus habitantes. Conversaremos con Silvana Rabinovich, de la Universidad Autónoma de México, parte del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. No tiene retorno, que era un genocidio en curso, pero ahora es un genocidio acelerado, desemposado. También estará con nosotros Valentina Salvador Guawi, médico chilena de origen palestina, que hoy día trabaja en Médicos por Palestina para llevar misiones médicas a Gaza y poder ayudar a la gente que hoy día está sufriendo. Son tantos kilómetros de distancia, pero al mismo tiempo es tan cercano. Y tú ves a la gente, cómo atienden en las casas, lo que tienen en las casas. Y tú dices, yo soy de acá. Los invito a que conozcamos, profundicemos y analicemos. Nos encontramos en el próximo capítulo de Ventana a Palestina.